Estando un día debajo yo cogí mi celular Y un sonido raro sin quererle de activar Y un sonido raro sin quererle de activar No sé cómo carajo lo podía yo quitar O por lo menos poderlo bajar Pero el problema ni siquiera ha empezado Esperen que le cuente lo que a mí me ha pasado Le dije a mis hijos busquen juegos educativos Donde nos maten gente y ni siquiera tiren tiro Que en vez de a pelear que nos pongan a pensar Hay que grave error de esa palabra utilizar Ellos empezaron de una vez a googlear Y de buenas a primeras le apareció la aplicación Y sin pensar que viene a descargar ¿Y qué pasó? A pensar, a pensar, todo el mundo a pensar A pensar, a pensar, todo el mundo a pensar A pensar, a pensar, todo el mundo a pensar A pensar, a pensar, todo el mundo a pensar Yo que nunca jugué ni siquiera Mario Bro Ni alguna vez pensé ni siquiera en Candy Cross Y miren lo que a mí me viene ahora a pasar Ya está en el baño, me ponen a mí a pensar Me hicieron con el títer Me van a poner unos locos A pensar, a pensar, a pensar, todo el mundo a pensar Todo el mundo a pensar, todo el mundo a pensar ¿Y qué pasó? El quitatruyo, como Bandi y Camilo de este lado. El fluma laguetón de... ¡Oh, baby! Y la interactiva punto com. ¿Me responde la cuarenta y seis? La única que está grabando. A pensar, a pensar, todo el mundo va a pensar. A pensar, a pensar, todo el mundo va a pensar. A pensar, a pensar, todo el mundo va a pensar. A pensar, a pensar, todo el mundo va a pensar. Es más vale quedarse bruto.